Para el portal seyumibu.com y el blog con él es un gusto, vamos a dialogar con Sergio Galdós. Lamentablemente en el debut de los Juegos Panamericanos en el tenis, perdió en esta oportunidad con Roberts de Bahamas. ¿Cómo estás Sergio? Sin duda pues triste por esta derrota, pero realizaste un gran partido, sobre todo el primer set, luego vino el tiebreak y en el tercero parece que te bloqueaste y no pudiste remontar el marcador. Sí, fue un partido muy físico, muy complicado, no esperaba que me planteara un partido tan físico, me esperaba poder revertir la situación y jugar un poco más a lo que me gusta a mí, que es tratar de ganar la red y jugar un poco adelante, pero las condiciones también no ayudan mucho, está bastante pesado, la cancha está llena con mucha arcilla, pero creo que fue un buen partido. Si bien tuve oportunidades demasiadas, si bien tuve match point, creo que para la falta de ritmo que tengo en partidos de singles fue un gran partido y creo que en los momentos claves él supo jugar bien y en los momentos claves a mí me faltó un poco más. Yo creo que no hay momentos para bajar la cabeza porque todavía queda la especialidad del dobles y el dobles mixto, así que hay mucha tela por cortar todavía, ¿no? Nico ganó, hay muchas cosas por las cuales el equipo tiene que seguir ilusionado, no esto sea solo una ligera piedrita en el camino. Así es. El público te apoyó bastante en el partido de hoy. Sí, sí, el público. Mira, nunca había sentido el apoyo de la gente de esta manera. Yo he jugado Copa de Divis casi ya 10 años y nunca había sentido el apoyo de esta manera. Cuando jugabas singles acá en el long tennis venían 50 personas a vernos jugar y hoy en primera ronda estaba casi lleno de esta manera. Entonces es una interacción totalmente diferente y que me voy a llevar como experiencia para el resto de mi vida. Sentir el apoyo de la gente incondicional, hasta de gente que claramente no es muy fanática de tenis, pero es lo que lo hacía más especial todavía. Es gente que quiere venir a alentar al país, ¿no? No les importa que juegues, si juegues, no sé, zapito o lo que sea, van a venir a alentar. Y eso es algo que entendí durante el partido y me sentí por momentos en un estado, me sentí afortunado y privilegiado de poder hacer esto y poder tratar de dejar el nombre de mi país en alto. ¿Tus primeros Juegos Panamericanos? ¿Primeros? ¿En dobles me decías que ibas a jugar? ¿Con quién vas a jugar el dobles? En dobles voy a jugar con Juan Pablo Varillas y nos enfrentamos contra la dupla de Barbados. Creo que el día de mañana, no estoy muy seguro cuando jugamos, no he visto la programación. ¿Y dobles mixtos a mí me decías? Dobles mixtos, con Anastasia Yamashkine vamos a jugar contra la pareja de Argentina, Victoria Gagosio y Francisco Cerúndolo. Eso sí es mañana. ¿Hay posibilidades todavía de seguir avanzando? Sí, mientras estemos vivos siempre va a haber posibilidades de seguir avanzando. Sergio, tú lo has dedicado bastante, a ti te conocemos como doblista, pero en estos últimos años tú también has estado tratando de mejorar tu ranking en sencillos. Cuéntanos en qué torneos has estado participando y qué es lo que viene para ti en adelante. Yo ya hace como cinco o seis años que me estoy dedicando a full al dobles. Trato siempre de jugar los torneos que pueda en singles para entrenar un poco y agarrar ritmo. Y siempre es divertido y es apasionante jugar singles, ¿no? Pero sí se podría decir que ya mi dedicación está totalmente dirigida al dobles. Y vengo de una gira larga en Europa, estuve siete semanas por allá jugando dobles con Juan Pivarillas, variando un poco con diferentes parejas, pero fue una gira muy positiva y creo que llegamos los dos de la mejor manera a estos Juegos Panamericanos. Esto de jugar singles surgió a raíz de un cambio en el reglamento hace siete días. O sea, no es que hubo una, digamos, no quiero, no, no. Dejémoslo en que mi concentración está ahora totalmente en el dobles, ¿no? Hoy se me escapó por nada en el singles y no hay ni una sola excusa que pueda poner el partido. Pero debió haber caído de mi lado y así es el tenis. Hay veces que generas oportunidades y no las concretas y hay veces que generas oportunidades y las concretas. Y punto. No hay que verlo más allá. Así es. Pero de todas maneras, a voltear la página, ¿no? Porque ya se vienen cosas mejores. No tenemos ni medio segundo para seguir viendo el partido que acaba de pasar. Por más que cueste y yo me lo lleve con un sabor agridulce de recuerdo, no tenemos tiempo. Frente en alto y a seguir que esto recién empiece. ¿Terminaste bien? ¿No hay ninguna lesión? No, no, ninguna lesión, cansancio, muscular, pero de cabeza estaba con muchas ganas y a veces al final me costaba un poco responder físicamente con las ganas que tenía en la cabeza, pero eso es 100% falta de ritmo de partidos de singles. Nada más, nada que no se pueda, digamos, ajustar. Pero ahora, como te digo, la prioridad y todos los huevos están en la canasta del doble, por así decirlo. Bien, Sergio, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algún mensaje para la afición peruana? No, que gracias, infinitas, infinitas gracias. Gracias, porque yo sé que no solo la gente que estuvo acá me alentó y quería que gane. Hay mucha gente que lo estuvo siguiendo y hay mucha gente que seguro va a ver esta entrevista y estuvo pendiente del partido y agradecerles. No, pues son muy pocos los momentos en la carrera de un deportista profesional en los que uno siente que el deporte le devuelve lo que uno le da. Y este ha sido uno de esos momentos y uno va a llevar para toda la vida. Y es gracias en parte a la gente que vino, a la gente que me sigue y me apoya. Así que gracias. Gracias, señor. No, no.